Ante la negativa de Ecopetrol de realizar el plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja, Enlace Noticias buscó en sus archivos las promesas y plazos que el gobierno le puso al PMRB. El presidente Juan Manuel Santos en su campaña de reelección dijo en el Hotel Pipatón el 1 de junio de 2014 que este era un compromiso solemne. Aquí a los barranqueños les digo, el compromiso mío, como lo he expresado muchas veces, para que la refinería haga la inversión para modernizarse es un compromiso solemne, que además no es ningún compromiso adicional a lo que se necesita. Si Ecopetrol quiere ser esa empresa pujante, contratando más gente, necesitamos esa inversión y esa inversión se va a hacer. Y ustedes saben que yo soy una persona de palabra, que cuando digo que algo se hace, se hace. Mucho antes, el anterior presidente de la compañía, Javier Gutiérrez Pemberti, dijo que PMRB iba viento en popa. El proyecto de la modernización va para adelante, fundamentalmente pueden estarse haciendo algunos ajustes, pero no, el proyecto está viento en popa. En su visita a los trabajos de la Ruta del Sol, volvió a comprometerse en esta modernización. Se lo dijo a la periodista Yanel Camacho. Hay un tema muy importante que no podemos dejar escapar en Barranca Bermeja, específicamente el tema de la remodelación de la refinería. ¿Cómo va este proceso que ha tenido polémica, por si se va a realizar o no? No, no, ese proceso va en marcha. Ese va en marcha y es una de las inversiones más grandes que está haciendo este país en su historia. Ese proceso va en marcha. Yo estuve allá hace algunos meses y esa tecnología que están adaptando es una tecnología muy necesaria para ir limpiando la calidad de la gasolina que estamos produciendo y es una inversión que va viento en popa. Y el propio gerente de la refinería, Orlando Díaz Montoya, habló de un plazo de un año para el inicio del PMRB. Y esto pues obviamente ha generado un retraso mientras que se acopia toda la información si estén en esos permisos de aproximadamente unos un año. Ya en el ocaso de su gobierno, el presidente Santos se comprometió de nuevo con Barranca Bermeja con un PMRB modular. Lo de la refinería es un proyecto muy importante que tuvo un traspiés porque se bajó el precio del petróleo a la mitad y los excedentes y el dinero de Copetrol para poder financiar a esa refinería pues se esfumaron y por eso el proyecto no se ha suspendido, querido alcalde, porque yo hablé esta mañana con el presidente de Copetrol, se va a revisar para ver cómo podemos planear el flujo de caja que nos permita hacer la refinería en forma modular. Y tampoco cumplió.